Y yo sé que tú quisieras Que al final de la noche Ninguno se fuera Fuera Se ha ido para ti Mami Sabe que puedes venir You know I love my love free Darling Can't nobody else kiss it like she No man chula, pero Casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, así, así Imagina un bikini en una playa en Santorene Los dos en un yate tomándonos un martene Tomamos el sol y en un bro comemos palene Como dice el eno mamacita estas dorene Tú te imaginas Mami tú y yo En el deportivo con los aros 22 Rusteando por la costa Comiendo langosta Disfrutemos la vida que es demasiado corta Y yo sé que Si tú quisieras Que al final de la noche Ninguno se fuera 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 Poco en todo para ven Mami Sabe que puede venir You know I love my love free Darling Can't nobody else kiss it like she No man chula, pero Casi, casi, casi ¿Cómo esto puede ser? Así, así, así Queda la noche en Santorini Pa' atentar, baby, I believe me Dice a lot of you, believe me Baby, believe me, baby, believe me Baila la noche en Santorini Pa' atentar, baby, I believe me Dice a lot of you, believe me Baby, believe me, baby, believe me Seguida para ti, mami Sabe que puedes venir You know I love my love free, darling Ain't nobody else kissing like she No me chulao, pero Casi, casi, casi Como tu pensas? Asi, asi, asi Pa' atentar, baby, I believe me Dice a lot of you, believe me Baby, believe me, baby, believe me Pa' atentar, baby, I believe me Dice a lot of you, believe me Baby, believe me, baby, believe me Yolo, believe me Ay, 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 ay Ya, ay, 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 ay Gracias.